No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas que tú me has regalado Hoy por eso tanto de felicidad No tengo dinero con que yo pagarte No tengo palabras para agradecerte Tantas cosas buenas que tú me has regalado Hoy por eso tanto de felicidad Y como voy a pagarte mal si tú me has dado felicidad También me has dado propiedad Propiedad encontré en ti Ahora no puedo vivir sin ti Ahora prefiero quedarme aquí Yo me quedo y como voy a pagarte mal Hoy por eso me has dado felicidad Hoy por eso me has dado propiedad La seguridad encontré en ti Ahora no puedo quedar de ti Por eso quiero quedarme aquí Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo Rey de Gloria estoy bien amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo Rey de Gloria estoy bien amarrado Yo te lo dije No tengo palabras para nacerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas que tú me has regalado Hoy por eso canto de felicidad Yo voy de en medio No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas que tú me has regalado Hoy por eso canto de felicidad Te dejo con mi coro, mi coro canta Y como voy a pagarte mal Si tú me has dado felicidad También me has dado prosperidad Felicidad encontré en ti Ahora no puedo vivir sin ti A lo prefiero quedarme aquí Yo me quedo aquí con la gente Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo Rey de Gloria estoy bien amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo Rey de Gloria estoy bien amarrado Un poquito pa' mí Un poquito pa' mí Ese mando Danilo Hoy juntamente estoy crucificado Y yo me quedo aquí con lo que yo pagarte Un poquito pa' mí Hoy juntamente estoy crucificado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Una bulla pa' los que trabajan tras de cámara Gracias por su trabajo señores Un momento, un momento, un momento, un momento señores Un poquito pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Y mi corazón, y mi corazón Yo te digo, yo quiero que usted Con ese swing que tenemos ahorita Y con esa bailadita que usted está Yo creo que tenía como 50 años de no bailar Porque así le hace Oigan Yo quiero que esta noche usted sea el coro más grande de esta región Y la letra está facilísima, dice Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado ¿Cómo va? Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Otra vez va Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Otra vez va fuerte Hoy juntamente Mire Sé muy bien que están un poquito cansaditos Pero Si usted pone de su parte Y saca el volumen desde acá para afuera Esto se va a ir preciosísimo Y usted va a quedar inmortalizado Amén A ver los que quieren quedar inmortalizados Que digan Hey Y como dijo Casio Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Mi coro va Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Un poquito más de fuerza Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria estoy bien amarrado Amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Estoy bien amarrado Una vez más, hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el Rey de Gloria estoy bien amarrado Una vez más, hoy juntamente Y la banda conmigo, hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el Rey de Gloria estoy bien amarrado Hoy juntamente estoy crucificado Con Cristo el Rey de Gloria estoy bien amarrado Con Cristo el Rey de Gloria estoy bien amarrado ¿Cuánto la están pasando bien esta noche?